Hay que empezar a buscar los Pokémon Mire, por ejemplo, ahí hay uno Ah no, es Felipe, el camarógrafo Pero de verdad aparecen en nuestro estudio Estos monos virtuales Ahí está ¿Cómo se llama este? Charmander Charmander Yo tendría que tirarle un pelotazo Pero ahí va, no le apunté Y yo supuestamente tengo que lanzarle ahí la pelota y matarlo Bien, listo, seco, capturarlo ¿De eso se trata? Bueno, me gané 100 puntos Ojalá de ir a kilómetro de aerolíneas ¿Y qué pasa ahora? Dice, registrado en la Pokédex ¿Qué es esto? Ah, me están explicando cuál es el mono que atrapé Es un mono tipo fuego Mira, tiene peso 13, 14 kilos Su medida Ahí da los puntajes En fin Va a haber que interiorizarse con respecto a eso ¿Y ese se supone que soy yo? ¿Qué? ¿Sí?